Muy buenas noches amigos, bienvenidos al Show de las Estrellas, el espectáculo musical de los lunes para la primera cadena de Inrevisión. En esta oportunidad, y como lo habíamos anunciado, tenemos el gratísimo placer de presentarles a Juan Gabriel, una de las figuras más importantes de la canción hispanoamericana. Juan Gabriel, bienvenido a Colombia, bienvenido al Show de las Estrellas, y muy complacidos de tenerlo en forma exclusiva en nuestro programa y de poder así entregar a los seguidores del Show de las Estrellas lo mejor de sus canciones. Don Jorge, estoy muy feliz de estar en su programa y muy orgulloso de estar en este país tan bello como es Colombia. Muchísimas gracias por la oportunidad y haré todo lo posible por quedar también lo mejor posible. Aquí están entonces las canciones de Juan Gabriel, esta noche en el Show de las Estrellas. Siempre lo esperé, siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad, cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tampoco fui un loco, un soñador nomás. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mi sueños nunca se volvieron realidad. Siempre lo busqué. Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un oso soñador nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un oso soñador nomás Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací Yo no nací para amar Yo no nací para amar Yo no nací para amar